¡Oh nena! Hay una luz en tus ojos naciendo Como estrella que brilla de mar Odio pensar que yo estaba ciego Quisiera verte llegar Tus sonrisas son fuego que quema Y tus manos son mar de ansiedad Si te acercan las piernas me tiemblan ¿Por qué no vienes a ser realidad? Te prometiste tu amor por completo Para siempre tu fidelidad Hasta la muerte juraste, nena Conmigo en la eternidad Las películas son solo historias Comparadas con la realidad ¡Hey! Ya sabes cómo me siento, nena He hecho una calamidad Soy solo un loco que está en la lluvia Mira a la gente y la veo yo pasar Tan solo otros cinco minutos, nena No esperaré ni uno más, no El reloj no detalles el tiempo Corazón no te quieras parar La tormenta regresa de nuevo Y mi amor se comienza a nublar Eres la luz del amor Eres la luz del amor Eres la luz del amor Oh, del amor Mis sueños están escurriendo Tengo que volar 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 Ya siento como se agita mi cuerpo Que las manos me sudan porque Tengo una duda terrible, nena Con miedo y un no sé qué Como un loco corriendo en la lluvia Casi, casi sin respiración Pensando lo tonto que he sido Por tener tanta fe en el amor Oh, eres la luz de mi amor Eres la luz de mi amor Oh, 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 luz de mi amor